Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día quiero enseñarles la técnica del rayé. Pablo, te estás riendo de mí. No, no me estoy riendo. Lo que pasa es que estoy contento y estoy triste. Ay, ¿por qué, hijo? Porque ayer perdió Chile en la copa. Sí, es verdad. Estamos tristes. Sí, eso es cierto. Pero también estamos contentos. ¿Por qué? Porque fue mucha gente a votar. Pablo, no hable de esas cosas. Pero si son... No, 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 no. No es nada político. Es en general que fueron muchas personas. Un millón setecientas mil personas fueron a votar. Y más. ¿Pablito? Entonces, eso es importante destacarlo. Ay, no, bueno, ya, pero... Pero no. Ya. Pero hay que estar contento igual. Vamos a hacer la técnica del rayé con virutilla. Ah, ahora entiendo. Por eso faltaban cosas en la cocina. Yo decía, ¿dónde está la virutilla? Pablo, seguro. ¿Usted iba a qué? ¿A lavar la lata del horno? No, yo la iba a dejar ahí encima. Personalmente no la iba a lavar, pero uno sabe más o menos cuál es la balosa, cuál es la esponja. Y le faltaba la virutilla. Y me faltaba la virutilla. Entonces dije, ¿dónde está? Ahí quiere comprar virutilla. Esa, toma más poco y voy a ir a comprar yo, pero... Vamos a pintar esta cajita del té. Ya. ¿Con qué color le dio de base primero? Es un blanco invierno. Ya. Un blanco invierno. Lijamos primero en bruto, después blanco invierno con rodillo. Y luego lo secamos y se pulió con una lija 400. Ya. ¿Y esta es una pintura a decorar o una pintura acrílica? Es decorar, la blanco invierno. Pero estas son acrílicas. Las que vamos a pintar ahora son acrílicas con medium. Ya. ¿Y qué pinturas son? La turquesa 503 y la azul calipso 400. Ya. Y estas son pinturas de artel. De artel y acrílicas. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si le hubiéramos dado un acabado primero acrílico a la cajita? En vez de haber ocupado el decorar. Nada. Nada. No. Ya. No hubiese quedado brillante. En este caso está opaca. Ya. No, sí, sí, se puede también. Pero el blanco invierno está en decorar. Ya. No está en acrílico. Claro, entonces por eso alternamos también. Perfecto. Pensando en los colores que estamos usando. Ya. Bueno. Hacemos una mezcla del turquesa con el medium. Ya. Acá puse el azul calipso y el medium. Ya lo mezclé. Ya. Entonces. ¿Y qué es lo que logramos con esta mezcla? ¿Qué logramos? Transparencia. Ya. Porque este producto, el turquesa, el azul calipso, son muy concentrados. Tienen mucho pigmento. Entonces yo le pongo unas gotitas más de este medium que no tiene color y que es transparente, no tiene pigmento, no tiene ningún color. Entonces me va a dejar una transparencia. ¿Se fijan? ¿Y por qué no usamos el glaseador entonces? Porque el glaseador tiene más textura. Ya. Y yo no quiero tanta textura. Este es más líquido, también es transparente, también, pero el otro tiene más textura. Entonces hay veces que uno quiere que las rayitas queden bien marcadas. Pero en este caso, con el glaseador, se logra que queden un poquito más gruesos. Ya. Yo ahora no lo quiero tan grueso, por eso estoy usando el medium. Bueno. Voy a aplicar el azul calipso y luego el turquesa. Acá. Como un degrade. Ya. Lo aplicamos. Ahí se ve el degradé de los dos tonos. Ajá. Y luego, con la virutilla. Claro, que falta en la cocina. Que falta en la cocina, el terror de la virutilla. Vamos a hacer el rayado. Lleva un rayado fuerte. Es suavecito. Uno tiene que ir rayando y logrando los efectos que uno quiere. ¿Se fijan? Hagámoslo por el otro lado. Vamos a hacerlo por el otro lado. Pero antes voy a dar un poquito de transparencia. Porque acá no vamos a pasar la virutilla. Pero sí voy a hacer el acabado del borde. Y acá vamos a limpiar. Aunque igual después voy a pasarle, yo creo, al bordecito de acá arriba. Pero no quiero que se seque ahí. También, si uno quisiera, podría pasar un poquito la virutilla para que queden algunas rayitas. Pero es tan poquito que no vale la pena. Ya. Ya. Ahora, vamos a hacerlo por este otro lado. Primero, voy a poner el... Vamos a sacar un pelito que hay acá. Vamos a poner... No es mío. El turquesa. Porque ya, como fue el último color que puse... Claro, eso le iba a decir. Sí, por eso. Como es el último, lo ponemos arriba. Lo pongo arriba porque arriba está... Ya está el pincel para no lavarlo. Claro, con turquesa. Ya está con turquesa. Entonces, hago el turquesa primero. Si considero que está muy traslúcido, le pongo un poquito más de color. Ah, y sin medium. Igual tiene medium. Ah, ya, pero menos carga. Menos carga de medium. Ya. Si está muy traslúcido. Si está muy traslúcido. Y acá ya tengo la mezcla de medium con azul calipso. Claro. Y aplico el azul calipso en la parte de abajo. Ah. ¿Se fija? Claro. Y también, si es que uno nota que quedó muy traslúcido. Muy traslúcido, le pone un poquito. Por eso nunca mezclo todo. Siempre dejo esa posibilidad. De que... De cargar un poquito más con el color. Ya. Entonces, una vez que está así, nosotros pasamos la virutilla y nos queda rayadito. Claro. Esto lo podemos hacer en todos los colores que uno quiera, poniendo de fondo distintos tonos. Más oscuros, más claros. Y inmediatamente vamos a hacer el bordecito superior del costado. Uh-huh. Y acá vamos a hacer ahora el borde. Vamos a poner un poquito más de medium para lograr más transparencia. Y vamos a usar el azul calipso, porque fue el último que utilicé en este rayé. Terminé con el azul calipso, entonces empiezo con el azul calipso acá abajo. Claro. Ahí. Hasta ahí el azul calipso. Y luego el... Vamos cara por cara. Y después el turquesa. Ahí está el color turquesa. Podría ser también de un solo color, pero yo quise hacerlo con dos para que les quedara... Para que ustedes tuvieran esa alternativa de mezclar colores también. Y luego, con la virutilla, hacemos el rayado. Esto queda muy bonito también en los marcos. Bueno, como usamos al final el turquesa, comienzo por la parte de arriba con el turquesa. Claro. Para así no lavar el pincel. Y así no estoy lavando el pincel a cada rato. Siempre yo trato de ahorrarme esas pérdidas de tiempo. O cambiando de pinceles. Y ahora el azul calipso en la partecita de abajo. Este es como un portaté playero. Pensando en la playita, pensando en algarrobo. Podemos... O pensando en antofagasta, en el pincel, 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 en el pincel. Donde hayan playitas, amigo. En el pincel. En el pincel. En el pincel. En el pincel. Yo estaba pensando en mi casita. Y acá hacemos inmediatamente el bordecito. Y también podemos hacer la parte de abajo, que la haríamos toda de azul calipso, porque hay más azul calipso. Hay azul calipso en todos los bordes. Claro. Esta parte también es la... Es la parte de abajo. Es la parte de abajo, claro. Así que vamos a sacar un poquito de medium. Y se hace toda la base más oscurita. Esa sería la forma de hacerlo. Y luego, con la virutilla, hacemos la rayita. Eso es. Así. Esta técnica se podría considerar... Miren qué linda. Ahora, yo voy a hacer la parte... ¿Qué hijo que me ibas a decir? Que si esta técnica se podría considerar dentro de lo que es el decoupage. ¿Por qué, Pablo? No, porque de repente las personas como piensan que es por el hecho de ser una cajita para el té o por ser algo pequeñito, dicen, ah, esto es decoupage. No, Pablito, creo que estás equivocado, porque resulta que el decoupage, tú sabes que es pegar papeles. Claro. Esto no tiene papeles. Entonces, ¿cómo se llamaría esta técnica? Rayé. Yo lo dije. Pero una persona no va a llegar, quiero hacer rayé, van a decir, esto está rayada. No, porque tiene que decir, no, quiero hacer una técnica que se llama, o es falso acabado, o esto es parte de la invitación a madera. No, estas son técnicas de fantasía, pero tal como dices tú, viene de una técnica que yo desarrollé, que es en madera, como un rayé. Ya. Claro, eso fue lo primero que hice y, bueno, estoy un poquito complicada con esto. Porque la vamos a dejar ahí. No, pero quedó bonita, ¿no es cierto? Y se le pueden hacer algunos stents y luego pegar algunas aplicaciones. Claro. Bueno, esa era la técnica de hoy día, que también, si ustedes quieren, se puede, esta misma técnica está hecha acá. Ya. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Alcanzo a hacerles una muestra? Sí, quedan, digamos, 11 minutos. Ah, alcanzamos. Porque esta técnica es la misma, exactamente la misma, esta es una imitación a madera. Ya. Esta técnica la enseño yo a los TDA, mis alumnas de TDA la conocen. Es una técnica, nosotros le llamamos rasguñado. Rasguñado, rasguñado. Claro, como bien... Bien zen. Sí, bien zen. Tienes razón, Pablo, bien zen. Súper, súper zen. Qué desdivertido, Pablito. Sí, pero es una técnica súper, súper buena. Buena. Bien sacadora de apoyo. Bueno, lo primero, para hacer esta, que es la imitación madera, es pintar... Bueno, ahí hay una perforación. Les ruego que disculpen, porque estoy con una asistente nueva. Ya. No he tenido mucho tiempo yo de dedicarle a ella y enseñarle todo, todo, muy bien. Así es que, claro, se le fue ese detalle, porque ella me preparó... La bandeja. La bandeja. Y claro, y tiene puntitos blancos, tiene detalles que ella aún no domina. Claro. Es una niña que es haitiana, así es que le dimos la oportunidad de trabajo, porque habla muy poquito español y está casi poquito. Así es que yo estoy muy contenta con ella, muy trabajadora, muy buena, y está aprendiendo muy rápido, para el poco tiempo que tengo yo de prepararla. Así es que, en unos videitos más, tal vez ahí se las vamos a presentar. Ya, pero no se me adelanté tanto. Sí me adelanté tanto. Primero, ¿de qué color la pintó? Ocre. 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 Un ocre también decorar. También es decorar. Y en este caso, no es acabado brillante, es acabado mate. Mate, sí. Ocre es de acabado mate. Luego, lijamos la bandeja con una lija fina. Claro, lijamos la bandeja, muy bien. Ahora, ¿la lijamos para que esté más suave o porque la técnica necesita lijarlo? Bueno, tiene que lijar todo antes, cuando están en bruto, las cosas se lijan, se pulen, para sacarle ese canto filudo que tiene acá, como que uno pasa la mano y parece que te va a cortar. Entonces, nosotros redondeamos y se lija todos los bordecitos. Y siempre hay que lijar en bruto, se pinta y se vuelve a lijar, se barniza y se vuelve a lijar. Entonces, ahí queda un trabajo bien hecho, bien acabado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es la imitación a madera que está acá atrás y que sirve para cajas, sirve para marcos, como ese, u otros, de otras formas, redondos, planos, los que ustedes quieran. Y vamos a usar un poquito del látex, café moro, este lo vendemos acá. Látex de Inavalencia. Sí, porque en realidad no está este color y este color a mí me encanta, lo uso mucho. Bueno, estamos mezclando un poquito con el medium. Ahora, se ve como más claro, pero es el efecto del medium. Ya. No significa que esté cambiando de color. Que lo esté aclarando. No, no, lo estoy solamente dejando más transparente, más traslúcido. Ya. No estoy cambiando el color. Cuando se seque va a estar exactamente el mismo color de acá, pero más transparente. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿aquí podríamos haber usado el glaseador? Sí, podríamos haberlo usado acá. Ya. Porque en las maderas a mí me gusta también usar el glaseador. Antes no lo teníamos, era un producto que no teníamos y yo usaba solamente el medium. Ya. Pero ahora que está el glaseador, te queda con más textura el rajuñado. Entonces, parece más las vetas de la madera. Ah, perfecto. En este caso, esto es tan chiquito, es tan finito, que por eso como que no quería hacerlo tan tosco. Ya. Pero cuando hacemos las imitaciones a madera, queda bonito si queda con más textura. Ya. Depende también, puede que lo queramos más fino, no tan rústico. Claro. Ya. Vamos a pintar hoy. Acá dice Patricia. Este pincel es de Patricia, es de una alumna, lo voy a guardar. No, no lo voy a guardar, lo voy a dejar a un lado. Claro. Mira la Patti, bien marcado. Por todos lados. La punta roja. Claro. El nombre. El nombre, pobrecita. Y anda buscando su pincel y me lo encuentro. Aquí está tu pincel. Está guardado. Lo vamos a dejar ahí a la mano para que lo vengas a buscar. No sé qué Patti, porque tenemos varias Patti. Bueno, pero la que sabrá que lo habrá marcado. Cado de esa manera, ¿no es cierto? La puntita y con nombre. Ya. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto tenemos que hacerlo de una sola vez. Ya. Se aplica el producto, eso es interesante en algo grande, por eso dejé este ladito. Queda más largo. Claro. Porque no importa que nos quede feo, así como puesto al lote. No importa. Yo le iba a decir que estaba bonito. ¿Para ti estaba bonito, Pabli? No. Pero se entiende que es porque lo estás tirando. Se entiende, claro. Bueno. No importa, pero trabajemos rápido. Porque si esto se seca, por ejemplo, en el verano... ¿Es porque esto seca rápido? No, no seca tan rápido en este tiempo. Pero en el verano, con las temperaturas que hubieron, muchas, esto teníamos que hacerlo en la mañana tempranito o en la tarde. Ya. No con todo el calor. Claro. En la tarde ya con las fresquitas. Bueno, ahora voy a usar una esponjita más viejita. Ah, esa es la otra que faltaba. Y vamos a hacer el raspoñado. Esta técnica es súper buena para maderas. Miren qué linda. Pero lo que no deben hacer es llegar hasta aquí y parar, sino que... Tiene que también ser... Hasta el final. Todo, sin parar. Sin parar. Y ustedes pueden rayar hasta que ustedes ya dicen, esto me gustó. Ya, ¿y qué pasa si alguien lo quiere más tupido? ¿Cómo más tupido, Pablo? Porque la bandeja tiene poquita beta comparada al que está aquí. Ah, porque yo en este caso lo hice bien traslúcido. Ah. Bastante más traslúcido que este de acá. Ya. Ahora, este aún tiene que secar. Ya. Cuando esto seque, todas esas vetas como medias blanquitas que hay van a quedar café. Y va a quedar bien parecido a ese de atrás. Y después viene el betún de judea también. Ah. Ah, nos faltaban pasos. Faltan, claro. Y acá tenemos que hacer inmediatamente esta parte. Ya. Acá le puse un poquito más de pintura. ¿Se fijan? Sí, se nota más café. Más café, claro. Y acá también. Entonces vamos hacia su lado y terminan inmediatamente la orillita. Para que quede todo bien hechito. Y acá también se ponen las rayitas de una vez. ¿Cómo queda la esponja metálica? No, no se nota mucho. No es tanto el exceso de pintura. De pintura que saca. Claro. Así es que, bueno. Esto lo vamos a dejar hasta aquí. Yo la próxima clase vamos a tener todo hecho. Todo por dentro, por fuera, por todos lados. Y vamos a dedicarnos al interior de la bandeja a una decoración. Ya. ¿Qué vamos a hacer? O sea, usted ya se comprometió a terminarla la próxima semana. Sí, 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 sí. Como también me había comprometido a mostrarle estos trabajos terminados. Claro. Que estaban con el decoupage. El elefantito, el torito. Se fijan que no se nota que es una servilleta porque está con la... Ya está resinado. Ya está resinado. Y este, miren qué lindo también. Claro, ese es el brillo que da como que estuviera esmaltado. Claro, como que estuviese... Con vidrio. Sí. Así es que espero que les haya gustado. Ahora, sí tenemos gatitos. Sí, pues llegaron la semana pasada. Sí tenemos gatitos. Uy, me falta un gatito. ¿Y? ¿Se le escapó? Dámelo. Cuchito, 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 cuchito. Pablito. No sé dónde está el otro gatito, el que hice con la chasquillita. Ah, el otro ni hielo, pero es verdad. Ya, no está, no está. No está. No está el gatito. Pero al menos ya vieron esto. Espero que les haya gustado esta técnica. Pueden hacer colores claritos. Claro. Colores de una madera más tradicional. Y que bueno, y que espero que me muestren también ustedes, que me manden un fotito de las cosas que están haciendo. Porque yo estoy haciendo clases, clases, clases y... Y los trabajos dónde están. No vemos nada. Así es que compartan con nosotros también. Un besito. Que estén bien. Que estén bien. Chao, chao. ¡Gracias!